Televidentes, seguidores de Enlace de Noticias, bienvenidos a la información de Alianza Petrolera. Cinco caras nuevas han llegado al conjunto de Barranca Bermeja para la presente temporada. Estaremos analizando más adelante, por supuesto, el futuro de estos jugadores. Entre tanto, seis jugadores han salido del conjunto de Barranca Bermeja. Entre ellos, Juan David Vélez, David Cuperman, Clayton Alzate, Bayron Garcés, Jairo Molina, John Pérez y el jugador Edwin Torres está en veremos. Está en veremos porque conocimos que ya se cerró la negociación con el conjunto Arsenal de Sarandí en el fútbol argentino, en el equipo del Gran Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires y en las próximas horas será oficial de parte del equipo argentino y también de parte de Alianza Petrolera su vinculación al fútbol argentino. Entre tanto, John Pérez en las últimas horas surgió una opción para ir al fútbol boliviano. El jugador santalereano, por supuesto, la aceptó y ya fue presentado oficialmente por el conjunto de Santa Cruz de la Sierra. Hablamos del Royal Party, jugador, equipo mejor que va a tener participación en la Copa Suramericana en este semestre. Entonces, una buena opción para el jugador santalereano. John Freddy Pérez, entonces, al fútbol boliviano. Y por su parte, cinco caras nuevas. Han llegado a Alianza Petrolera. No se han presentado oficialmente, pero esperamos que en el transcurso de la semana se convoque una rueda de prensa para que se haga oficial la presentación de los jugadores, de los nuevos refuerzos a todos los medios de comunicación del distrito de Barranca de Armeja.